Cuando una sorpresa comienza, no se sabe dónde puede terminar. Alfredo en Cuba y Claudio en Córdoba son amigos y desde hace 30 años comparten el mismo sueño, conocerse. Podés de echar la mano de él. Un gran amigo. Un gran amigo. Sorpresa y media. Domingo, 20 horas por 13. La tele.